Buenas a todos ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Buenos días a todos Gracias por venir a este acto de bienvenida y presentación de nuestra última incorporación Omar Mascaray Y bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a él mismo Por haber aceptado venir a un club a sumar y a incorporarse a una plantilla Que entendemos que, como dije ayer, está siendo bastante más competitiva que la del año pasado En pasar unos partidos y estemos todos adoptados Veremos cómo efectivamente lo que os digo es así Estamos hablando de un jugador que, bueno, de contrastada solvencia y calidad Pensemos que se formó en uno de los viveros más complicados de acceder Estamos hablando de la cantidad del Real Madrid Para llegar allí, quien entra por esa puerta es porque ya tiene una Se le ha visto ya una calidad más que suficiente Y bueno, después de incluso, bueno, haber sido Y haber pasado por la sub-18, la sub-19 Finalmente tomó básicamente rumbo a Alemania Donde ha trabajado y ha estado jugando los últimos cuatro años Estamos hablando, aparte de que tuvo una otra época anterior Con el Eintra de Farfoot, también estuvo por allí Pero bueno, estamos hablando de una liga con un nivel elevado O sea, no estamos hablando de cualquier liga Una liga muy física, una de las mejores ligas de Europa Y bueno, su paso por un club como el Schalke 04 Que no estamos hablando de un club desconocido Sino uno de los grandes clubes de Europa Pues bueno, no ha pasado desapercibido Ha jugado de forma regular Ha dejado su impronta de calidad Y bueno, pues por las circunstancias que ha atravesado el Schalke Decidió venirse y regresar, digamos, a tierras más cálidas Y a un club que entiendo que le va a dar la oportunidad de demostrar O de seguir demostrando toda la calidad que tiene Entonces, bueno, yo pienso que viene a ocupar una posición En la cual pues andábamos un poco escasos Tenemos que reconocer que la posición de medio centro o de volante Pues vamos justos Y viene a reforzar esa posición Se ha incorporado de forma totalmente ordinaria al grupo Lo han recibido con los brazos abiertos Y bueno, creo que Fran, que tiene ese don Para sacar el máximo producto a los jugadores Va a saber exprimirlo en todo su recorrido Con lo cual yo creo que Omar nos va a dejar en el campo Y vamos a poder ver con su juego En una posición que realmente no es muy vistosa Pero yo creo que él tiene el nivel suficiente y la calidad Veréis que nos va a dejar, sin dudas, esos latigazos Que se nos quedan en el recuerdo de su calidad y de su buen hacer Y bueno, sin más preámbulos Puesto que el gran protagonista es él Le cedo la palabra para que os transmita Bueno, pues sus sentimientos Una vez llegados aquí a nuestra ciudad Gracias, Precio Bueno, pues mira Bueno, después de cinco años en Alemania Donde prácticamente lo he jugado todo Si es una realidad que el año pasado en el Schalke Pasé uno de los momentos más difíciles de mi carrera A nivel personal y a nivel futbolístico Por los resultados que nos acompañaron durante todo el año Y mi prioridad ante todo Después de vivir esa experiencia Era volver a España Era volver a España Lo tenía al 100% claro Volver a casa Y estar más cerca de mi familia, de mi gente Y bueno, desde que salió la oportunidad del Elche Tengo que decir que el interés fue real Y me demostraron que confiaban en mí de verdad Y para mí eso tiene muchísimo valor Y por eso a día de hoy estoy aquí Hola Mar, soy Cristina Gea De la ciudad de la Realidad de la Comunidad Bienvenido Y a preguntarle ¿Qué más tan solo con un año? ¿Por qué tan solo un año en Alemania? Bueno, eso son cosas de contratos Al final, pues bueno Todos sabemos que he venido aquí Mi prioridad era volver a España Es verdad que una de las cosas es que he perdido dinero Pero para mí eso no es lo más importante Porque creo que la felicidad es lo más importante de todo Sobre todo después de que me hayan demostrado su interés real Que para mí es importantísimo Y bueno, yo siempre lo he dicho No hace falta mirar el contrato Al final, yo soy un hombre de palabra Y yo sé que si en un sitio yo me siento feliz Estoy bien Y los futbolísticos me salen las cosas bien Voy a ser el primero que voy a estar encantado aquí Y volveremos a hablar para que se extienda O sea, no hay ningún problema ¿Quieres preguntar? Sí Hola Omar, bienvenido Soy el femenorado de Radio Chica de Nacer Y de televisión Que vaya todo muy bonito De verdad Muchas gracias Pregúntate en los fuentes Nosotros, a lo que hicieron ¿Qué te ha partido estos primeros días? ¿El grupo? ¿El club? ¿Las instalaciones? ¿La ciudad? ¿Has tenido poco tiempo? ¿Qué tal todo eso? Bueno, sí En cuanto a la ciudad he tenido muy poco tiempo Acabo de llegar Necesito un proceso de adaptación Pero sí es verdad que lo que es en el club Tanto por los dirigentes Como que me han tratado desde el primer día que llegué muy bien Súper cercanos En cuanto al equipo Tengo que decir que es un grupo 10 Me han abierto los brazos desde el primer día Han sido súper cercanos conmigo Me han tratado genial Y desde el minuto uno me he sentido muy cómodo Y ya te digo Todo eso pues al final te da confianza Te dan más ganas De poder estar disponible lo antes posible Para darlo todo con ellos en el campo Para sacar resultados positivos Y estoy seguro que así va a ser ¿Qué diferencia hay de lo más que estuvo en el esporte Y que se fue a Alemania Y que ha mejorado ¿Cuáles son las posibilidades? Y luego si realmente ha sido Como has dicho El gran del servicio económico Para acercar a la fuerza de los derechos A ver El Omar del Sporting Yo creo que estamos hablando de hace 5 o 6 años Creo que no tiene nada que ver con el Omar de ahora Al final son 5 años trabajando en la Bundesliga Donde he ganado muchísima experiencia Los dos años en Frankfurt no fueron muy bien Ganamos la Copa de Alemania Después en el Schalke tuve la oportunidad de jugar Champions Al final todas esas cosas te dan experiencia Te dan experiencia Y a la hora de afrontar nuevos retos Pues te ayuda muchísimo Entonces yo creo que el Omar de ahora Es un Omar que pueda aportar experiencia Que pueda aportar esa agresividad también en el campo Hablando agresividad con la buena palabra De un fútbol físico de donde vengo Pues trasladarlo aquí a España Para darle esa intensidad Que hace falta Y bueno en cuanto a lo económico La verdad No me gusta hablar sinceramente de lo económico Porque yo estoy muy feliz Con el contrato que tengo aquí Y bueno Para mí estar aquí es una felicidad plena Y de verdad que tengo muchísimas ganas de empezar Y darlo todo por este club Por esta afición Y estoy seguro que nos van a seguir bien las cosas Bueno la verdad que Lo que llevo jugando la mayor parte de mi carrera Sobre todo en Alemania Ha sido por delante de la defensa Al final En los equipos que he estado Pues los entrenadores que he tenido Siempre han querido sacar el balón de atrás Al final creo que Es algo que se me da bien Sacar el balón jugado de atrás Con buena salida Y bueno yo creo que también Físicamente yo creo que he mejorado muchísimo En los últimos años Y esa agresividad al apretar A la presión Yo creo que también Es algo que se me da bien Que lo controlo Así que bueno Ahora estoy en proceso de adaptación Tengo que ver un poco Lo que piden de mí Lo que el míster pide de mí Y a partir de ahí pues Darlo todo para que Para que todo eso que me pide Darlo al 100% Y que las cosas me salgan geniales Y que lo que se ha pedido Que en el momento Que la información De cuando Están los contactos De con el Eche Porque se ha producido A estas últimas Y en el mercado Es una cosa que se ha ido Madurando Tenía sorpresas Se habló De Valencia Como ha sido todo Ese proceso Y luego Si ha tenido ya la oportunidad De hablar O conectar con el Eche Y que no sé Que ha pedido Porque en el principio ¿Se habla de hacer competencias que llevan marrones? ¿Puedes jugar con el pivote? ¿Puedes ayudar a la competencia con la competencia? Bueno, ¿cuál es la primera? Perdona. ¿Cuál ha sido todo ese proceso? ¿Desde cuándo vienen los primeros contactos? Ah, sí. ¿Se ha ido mal a la parte de la gente? ¿Y cuándo entra en la actividad y cómo se completa todo? Sí, bueno, las conversaciones con el Elche llevan un tiempo. Todos sabemos el mercado como ha sido. Es un mercado diferente a todos los que llevamos anteriormente. Creo que el tema del coronavirus ha cambiado muchísimo. Y ha sido un mercado muy lento, un mercado donde no se ha movido prácticamente hasta las últimas dos semanas, por así decirlo. Y bueno, sí es verdad que nosotros hemos estado en contacto, hemos hablado y para mí volver a España era, ya te digo, como te lo he dicho, mi prioridad. Y bueno, al final se ha ido cocinando como tenía que ser, ¿no? Poco a poco, hablando entre nosotros para tener todos los detalles asegurados. Y ya te digo, cuando hay interés por las dos partes, tanto por ellos como por mí, y el interés es mutuo, al final las cosas salen. Era cuestión de tiempo de que yo llegara aquí. Y ya te digo, muy feliz de que así sea. Y en cuanto a la otra pregunta, pues bueno, justo acabo de llegar. Mi primer entrenamiento con el grupo fue ayer, el día de doble sesión. Si es verdad que he hablado con el míster, poco a poco, para ver un poco qué es lo que él quiere de mí, que al final es importante. Si es verdad que he leído, ¿no? Esa competitividad que va a haber entre los dos mediocentros o pivotes, por así decirlo, que hay en el equipo. Pero creo que en el fútbol toda competitividad sana es buena para todos, hace que el grupo siga creciendo. Y al final el que decide es el míster, ¿no? Mientras haya buen rollo y todos trabajemos en la misma línea y vayamos en la misma dirección. Al final las cosas nos van a salir bien. Así que, bueno, ya te digo, según el esquema que juguemos, podremos jugar los dos. A veces nos tocará a alguno quedarnos fuera. Son cosas del fútbol, el fútbol es así. Pero lo importante es estar disponible siempre. Hola Omar, buenos días. Te quería preguntar precisamente, Ricardo, que acabas de contestar. ¿Te consideras únicamente una competencia de Iván Marcon en el puesto de seis del fútbol defensivo? ¿O también podrías jugar en el sistema que está poniendo ahora el entrenador como interior por delante de él? Por eso, por un lado, y por otra parte, físicamente, si no me he informado mal, hasta siempre le he volado desde junio, me he enseñado desde junio, pero no he jugado partidos listosos, bien finales. En ese sentido, ¿te ves preparado ya para poder jugar el sábado si eres entrenador y si eres el charmante? No sé, si el entrenador decide que tengo que estar en el campo, está seguro que todo lo voy a dar. O sea, eso, encima jugamos en casa, al final con nuestra afición. Llevo entrenando muy intenso, ¿no? Desde junio las pretemporadas allí son muy duras y los amistosos sí es verdad que tuve minutos. Después los partidos oficiales sí es verdad que no me dejaban jugar por parte del club. Pero creo que vengo bien preparado, muy preparado, me siento muy bien físicamente y siempre que el míster quiera voy a estar disponible para él. Y bueno, en cuanto a la otra pregunta, pues sí es verdad que mi posición natural es de pivote, pero he tenido partidos tanto en Frankfurt como en el Schalke, donde he jugado por delante, un poco más ofensivo, y creo que me han salido bien. Al final, todo lo que sea jugar en el medio, estoy disponible, es una posición que se me da bien. Y ya te digo, el míster es el que manda, es el que va a tomar las decisiones y se respetarán. Y ya te digo, todos a una y a seguir adelante. Muy bien. ¿Tienes más preguntas para cambiarse? Bueno, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.